¡GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! ¿No tuvo? No hay café de bueno. ¿Estás bien? ¿Se duerme? ¿Hasta cuándo? ¿Qué? Esto... ¿Te siguen molestando hacia arriba? Chicos... ¿Quién está haciendo mal? Es el recreo Los del depósito... Igual... Cuidado con las manitos, por favor El depósito es abajo, no es administrativo No, no, no Por favor No se hagan los pancheros No se puede hacer lo que uno quiere En serio les estoy hablando ¿Te parece que hacemos lo que queremos? Ah, sí, están parados ¿Con los laburos que nos dan? ¿Hacemos lo que queremos? ¿Cómo llegaste a esa empresa vos? Tranquilo, tranquilo porque yo acá Sí Soy más superior a ustedes Doctora ¿Cómo estás? ¿Puedo ver mi currículum, doctora? ¿Me puedes dejar que termine a entrar? Sí Ay, vale, vale Y... ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué estoy dispuesto aún? ¡Suscríbete! Un panoero encima No me toques, por favor No me toques ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¡No puedo trabajar a ese equipo! ¡Con miedo a que ella me toque! A ver... ¿Pero qué así? ¡No me toques! Pará, pará, pará que te estoy tocando nomás, ¿eh? No te estoy haciendo otra cosa, ¿eh? Aprende de él que está tranquilito. Aprende de él. Ay, ¿cómo estuvo el ángel? Tenés que aprender a trabajar. Están bien, están brolígitos, están bien. Así me gusta. No, 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 no. Tenías que haberse quedado un poquito más en pecho. Vamos a llevarlo a tomar. Dale. Ay, ¿no te saludes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Vos tenés que trabajar en Celeste? Bien, bien, monradita. Ahí está. Tengo los ojos piste. Me vine así como... Tenés la cara estirada. No importó nada, la verdad. No, no, eh... Es muy laburo de mierda. Eh... Tengo miedo. Cuando yo dijeron estaba medio cargando pedo porque estaban canchereando, haciendo celos vivos. Ay, ¿yo estoy aquí a bajar a la gorda? No, no. ¿Hasta cuándo? No hay más. Somos invisibilizadas. Estás a full. Somos invisibles. Te decí que dentro de todo... Yo no había competido. Porque hace un plato estaba... Estaba full. Ahora ya no me lo mando. No me lo mando. No me lo mando. Yo quiero asistir. No me lo mando. No me lo mando. Aparte el depósito también. Yo quiero pegar mi perrito. Yo no quiero asistir. Decí que no hacen caso. No hacen caso. Eso me da cuenta. No hacen caso. Vos querés gritar. Este es roto. No lo tengo. Tomando. Pero este... Este es un pesado. Si, mirá. Quedate quieto. Tranquilo. No te muevas. Si no, ¿sabés qué? Yo me agarro. Aparte como si fuera una gorda. Che, pará. Pará, pará, pará. ¡Basta! Pará, pará, pará. ¡Mierda! Tranquila, vale. Tranquila. No voy a hacer nada. Así como. Así como. Así que vamos a hacer una sola hora. Siempre lo mismo. Una vez por año lo mismo, chicos. Una vez por año son todos los días de todo el año. ¿Qué problema tenés? Mirá, yo. Pero, ¿a vos te parece que esto se quiere? Como que son vivos, ¿entendés? Son empleados. Son empleados, empleados. Son personas. Pero porque sean personas acá no significa que van a ser los que le cambie. También somos capaces. A ver, van a escalar. Está capacitado también. Está capacitado también. No quiero más este monito. ¡No te haces el canchero! ¿Qué te vas a poner? No, no, que es acá. ¡No te haces! 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 No te haces. ¡No te haces! ¿Qué es? Llego a matarte. ¿Qué es? Chicos, quedan 10 minutos de regredo. ¡Ven a abajo! ¿Por qué no haces algo? ¿Lo metiste en este lugar? ¿A qué? ¡Pero si yo te pago! Tienes trabajo. ¿Por qué me pagas? ¿Cuál llevaste cosas? ¿Viste? No incurriré el columnar. Sí. Yo no quiero hacer mi carrera chupando conchas. Yo no quiero hacer eso. Bueno, mirá, te estás pasando de tonito. Yo estoy re poderida. Siempre a mí, muchachos. No les gusta se van de por trabajo. Se va, otro trabajo. Toma el monito. Toma. Encima que estoy bien. ¡La vamos a apretar ese! ¡La vamos a apretar! ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡Estás parado! ¿Sabés qué? Yo no pertenezco más a esta empresa. ¡No pertenezco más a esta empresa de mierda! ¡No quiero venir más a trabajar! ¡Qué mierda es eso! ¡Qué mierda es eso! ¡Quiero ser una persona! ¡Quiero ser una persona! ¡Quiero ser una persona de mujer! Yo voy a ganar esto, man. Mirad mi currículo. ¡Por favor! ¡Pero! ¡Gorrerte más! ¿Qué le pasa con el chico Cristón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero que le hagas mi currículo! ¡Por favor! ¿Dónde está? ¿Dónde está el currículo? ¡No! ¡Es mi ropa! ¡Tenés que tenerlo! ¡¿Cuál es la ropa?! ¡Tenés que tenerlo gorro a veces en la vida! ¡No me toques! ¡No te acertes! ¡Vuelve! 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 Esta es una revolución y la revolución empezó, ¿sabés? A ver, mirá, acá está tu currículo. ¿Tienes que eso? Sí. La revolución ya empezó. ¿Diste de bailarín? ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol es lo mío! ¡Fútbol! ¡Aguante! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Esto! ¡Queremos que al fútbol lo vuelvan a jugar los balones! ¿Sabés? ¿Qué era? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¡Fútbol! ¡Se la ve! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¿Sabés lo que es este paluelo? ¿Qué es? ¿Qué es saber? ¿Qué me interesa? ¡Esto es un movimiento! ¿Me entiendes? ¡Esto es un movimiento revolucionario! ¡Es mucho más fuerte que vos! ¡Va a cambiar el futuro! ¡No le importa! ¡No le importa! ¡No le importa! ¡No le importa! ¡Ni tu revolucionario! ¡Ni tu cosa! ¡Ni tu ropa! ¡Ni nada! ¡Ni nada! ¡Ni nada! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Está acá para trabajar! ¡No! ¡Para hacer lo que se les canta! ¡Para pedir lo que quieres! ¡No! ¡Acá se trabaja! ¡Se trabaja! ¡Se trabaja! ¡Mirá el amor! ¡Mirá como... ¡Este cosito! ¡Lo quiero dar! ¡Se trabaja! ¡Vení Diego! ¡Vení! ¡Vení! ¿Querés hablar? ¡Vení! ¡Vení! ¡Contame! ¡Que hago mal! ¡Muy bien!